Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Damos la bienvenida a este santuario de María Inmaculada, Señora de Fátima, a todos los peregrinos de lengua española, de modo particular a los grupos de los que tenemos conocimiento en el santuario, la parroquia de San Pérez de Les Puelles de Barcelona. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. 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 Ale entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Todo empezó aquí hace cien años. Este es el lugar. Aquí vino y defendió nuestra Madre del Cielo con el título de Virgen del Rosario. Miradla. Ahí la tenéis. Y dejad delante de ella todo aquello que lleváis en el corazón. Ella se apareció hace cien años a dos niños que ya son santos, Jacinta y Francisco y luego también a Lucía. Esta tarde nos mira a cada de nosotros. Como Madre que es. Como Madre de ternura. Como Madre de amor. Y todo esto porque si yo pudiese resumir todo lo que hizo la Virgen aquí sería con la siguiente frase. Reumirnos a todos, llevarnos hasta su Hijo Jesús. Y eso es lo que cada noche, esta noche también ocurre aquí al finalizar al finalizar el Rosario que llamamos Internacional. Haremos esa profesión. Pero realmente no es que nosotros acompañemos a la Virgen. es que ella nos reúne en torno a ella para presentarnos, para guiarnos, para llevarnos hasta su Hijo Jesús. Venimos aquí para que ella nos acoja. Venimos aquí para que ella nos convoque. Y venimos aquí para que ella nos tienda la mano como Madre que es y nos lleve hasta su Hijo Jesús hasta su Hijo Jesús. La Virgen repetía aquí constantemente rezad el Rosario. Rezad el Rosario como una oración que puede cambiar cosas y personas. Venimos aquí para pedirle con mente nuestra fe y que sobre todo podamos descansar en los brazos también de su Hijo Jesús. Ella quiere oración, ella quiere también penitencia, ella quiere también entrega. Y ahora quisiera detenerme en un aspecto importante para mí de la primera lectura que acabamos de escuchar. La vocación de Moisés. Moisés ha huido de Egipto, es perseguido. Y cuando llega a la tierra de Mariana y se casa, Dios se le aparece y le pide ni más ni menos que vuelva a Egipto. Cualquier persona en su sentido común podría decir, Señor, que me pides, sabes que he huido de Egipto, que no debo volver allí, ¿cómo me pides tú que yo ahora vuelva a Egipto? Y empieza a poner excusas. No me van a creer, no soy un hombre de fácil palabra, pero todo eso termina con una frase que le dice el Señor. Yo iré delante de ti y te prepararé el camino. Si tú, Señor, vas delante de mí, si tú, Señor, me allanes el camino, solo por esa confianza te digo que sí. Tengo miedo, no me apetece, no lo veo lógico, pero si tú vas delante, me prometes que no me abandonarás y me preparas el camino, sí, voy a hacer, Señor, lo que tú me pides. Esta tarde, no es Dios como tal que nos dice, yo iré delante de ti. Permitidme que me atreva a poner estas palabras en boca de nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Rosario. Ella, repito, rodando las palabras del Éxodo, nos dice también a vosotros esta tarde, yo iré delante de ti, no temas, no estarás solo y yo te prepararé el camino. Y delante de ti, ¿cuál es mi Egipto? ¿Dónde tengo que ir? A su Hijo Jesús, aunque será un camino duro, un camino con dificultades, conversión, sacrificio, penitencia, oración. Pero, ¿qué ha dicho María? Que ha dicho, yo iré contigo, nunca te dejaré y te marcaré, te prepararé, te llenaré el camino. Bueno, nuestro gran problema, tantas veces, sacerdotes y vosotros, es que nos cuesta, permitidme que hable en plural, nos cuesta creernos que Dios nos quiere. Nos cuesta creer en el amor de María. Nos cuesta creer que a mí, a mí, me quiere, te quiere con locura. Y esa verdad, enlazando con el Evangelio que acabamos de escuchar, fijaos cómo lo dice. Te do gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Y esa gente sencilla somos cada uno de nosotros. El mensaje viene hoy para nosotros. Nosotros, con ponernos delante de María y delante de su Hijo Jesús, seremos capaces, con un corazón abierto, de entender el amor de Dios. Permitidme que lo diga así. ¡Qué pena! ¿Cuánta gente hay que no cree en el amor? ¿Y cuánta gente hay que tiene miedo al amor? ¿Y cuánta gente no sabe que Dios es amor? Te do gracias, Padre, porque estas cosas las ha revelado a la gente sencilla, gente humilde, los sabios y entendidos les puesta a entender o no lo entienden. Nosotros somos esos convocados, este viaje, cada peregrinación, esta vez por la Virgen, por nuestra madre, Virgen del Rosario. Somos los convocados para formar aquí delante de ella el grupo de elegidos que ella acompañará, guiará hasta su Hijo Jesús y también para abrir su corazón y comprendamos el gran misterio de amor que es Dios. Madre, Virgen Santísima, Virgen del Rosario, tantos hemos venido de muy lejos, un día o más de viaje. Venimos no a estar contigo, no a verte, a que nos llenes, a que sanes nuestro corazón, a que sanes nuestra alma y a poner delante de ti todo aquello que nos agobia, todo aquello que nos preocupa y todo aquello por lo que queremos darte gracias, cansancio y agobio, y que nos lleves hasta tu Hijo Jesús, quien dijo para todos nosotros, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os serviré. Virgen Santísima, con la imperfección de ya santos Jacinta y Francisco, escucha nuestras plegarias y llénanos, ayúdanos a sentir ese amor de Dios. Que así sea. Y ahora, al celebrar las maravillas que Dios realizó en la madre de Jesús y nuestra madre, hagamos subir hasta él por intercesión de María, saludos a los enfermos, nuestras humildes públicas. Por la Santa Iglesia, para que todo hombre pueda experimentar en ella la fuerza del amor del Padre, roguemos al Señor. Rogamos, por los esposos cristianos, para que su unión sea un testimonio luminoso del amor, oblativo para que él nos capacitó el sacramento del matrimonio, roguemos al Señor. Te rogamos, ollenos. Por los jóvenes, para que la Virgen María, acompañándolos en su existencia, los eduque al amor puro, fuente de paz y de verdadera alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, ollenos. Por los niños, para que puedan crecer en edad, sabiduría y gracia, en un ambiente familiar en que reinen la armonía y el sentido cristiano de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, por nosotros, convocados en torno a este altar, para que a ejemplo de María podamos corresponder con generosa disponibilidad a las exigencias de nuestro bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, por los niños, Dios todo poderoso y lleno de bondad, que aceptaste a María para ser madre de tu hijo y le enseñaste a estar continuamente al servicio de los más necesitados, dando la gracia de invitarla en todo momento de nuestra vida. Pero pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, te ofrecemos, oh Señor, este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. te ofrecemos, recibenos, recibenos, son nuestro don, recibenos de nuestras manos, Señor. Son fruto de nuestros campos, racimos de nuestras viñas, te ofrecemos, te ofrecemos, te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recibenos, son nuestro don, recibenos de nuestras manos, Señor. Rogad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, escucha nuestra oración y recibe la ofrenda que te ofrecemos en honor de Santa María siempre Virgen, que sea agradable a tus ojos y atraiga sobre el pueblo tu protección y auxilio. Pero pedimos, por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Padre Santo, y de ver nuestro glorificarte porque la Santa Virgen María, participando de modo admirable en el misterio del dolor, brilla como señal de salvación y celestial esperanza. Para los enfermos que invocan tu protección y a todos los que la contemplan, les ofrece el ejemplo de aceptar tu voluntad y configurarse más plenamente con Cristo, el cual, por su amor hacia nosotros, soportó nuestras enfermedades y aguantó nuestros dolores. Por él, ángeles, arcángeles y por los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. y el cáliz igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia en que se nos ponte a la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirigámonos a nuestro Padre Eterno con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que está en el cielo, santificado. Señor, que está en el cielo, que está en el cielo, sin el cielo, santificado. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la humildad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Intercambiar con alegría un signo de paz. Corriero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corriero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Amén. 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 Gracias. Eres fuerza que ayuda a vencer, tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. No te tomes descanso en la lucha, sé testigo del reino de Dios, sigues siendo ese trigo que muere para ser una espiga mejor. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. Y si acaso perdieras la vida, porque estorban los hombres tu luz, no eres tú solamente el que muere, Cristo sufre contigo en la cruz. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. Es posible que digan algunos que es absurda tu forma de ser, piensa entonces que no eres del mundo, aunque Dios te haya amado de él. Tus palabras alientan mi vida, tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. Cuando todos te cierren sus puertas, aun pensando que dan gloria a Dios, es tan solo un fracaso aparente, eso hicieron con Cristo el Señor. Tus palabras alientan mi vida, tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. No te tomes descanso en la lucha, ser testigo del reino de Dios, ser testigo del reino de Dios, sigue siendo ese trigo que muere, para ser una espiga mejor. Tus palabras alientan mi vida, tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. Y si acaso perdieras la vida, porque estorban los hombres duros, no eres tú solamente el que muere, Cristo sufre contigo en la cruz. Tus palabras alientan mi vida, tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. Gracias. 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 Roguemos. Amén. La hermana Lucía en sus memorias nos recuerda que dice ella que oyó de la Virgen estas palabras, Francisco y Jacinta vendrán pronto al cielo, pero tú te quedas aquí algún tiempo porque el Señor quiere por tu medio establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. En este centenario queremos nosotros también secundar este deseo del Señor con la oración del jubileo que se nos ha repartido. Es una oración de consagración al inmaculado corazón de María, de entrega a Dios por medio de su corazón inmaculado. Y por tanto, es un momento único en nuestra vida para hacer alianza de amor con el corazón de la Virgen. Vamos a orarla juntos, se nos ha repartido ya, y lo haremos los que podamos poniéndonos de rodillas ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima. Bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia, vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enseñanos, en este valle de alegrías y dolores, las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Bendecimos ahora todos los objetos religiosos que los peregrinos llevan consigo. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Os bendiga Dios todo poderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Amén. Virgen pura, nuestros corazones no nos abandones jamás, jamás. No nos abandones jamás, jamás. Con dulces palabras nos mando rezar, la Virgen María nos quiere salvar. Amén. Ave, 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 ave María. 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 Les agradecemos que nos retiremos hoy en silencio, por favor. Vamos a guardar.